Nosotros como docentes de la Universidad Autónoma Juan Miguel Saracho pedimos súmate a la campaña para la Navidad, para estos niños que tanto lo necesitan ya que hemos pasado momentos muy difíciles y necesitamos como universidad, como población dar una respuesta a todos los niños que están en Tarija. El Comité Electoral de la Federación Universitaria Docentes, a través del pedido que hacen todos los docentes de la Juan Miguel Saracho, nos estamos sumando a la campaña. En ese sentido, la Federación Universitaria de Docentes, como todos los años lo hace, se sumará con un monto aproximadamente de 6.000 bolivianos para hacer la compra de los juguetes y hacer llegar a extensión universitaria para que posteriormente repartan estos juguetes. Es el momento de la paz, del amor, de la fe en Dios y pedimos como docentes universitarios, como Comité Electoral de la Federación, de que esta Navidad traiga verdaderamente paz, alegría y una fe y que el 2021 sea totalmente positivo. Cuando nos mantenemos unidos como comunidad universitaria y como pueblo tarijeño, vamos a salir adelante. Muchas felicidades a todos los docentes, estudiantes, administrativos y a toda la población tarijeña en general.